Parece mentira, no puedo creer, que hoy otros brazos te brinden placer. Que y en tus palabras, no puedo aceptar, que como un idiota, me fui a enamorar. Me he quedado solo, triste y sin tu amor, desde aquella noche, que dijiste adiós. Te dijeras mía, que tú me amarías, que nada en el mundo me separaría. De ti, de tus ojos, o de tu forma de besar, de ti, de tu sonrisa, que hoy no quiero olvidar. Por ti suspiro yo siempre, nena, recordar. Me siento tan solo, sin alma y sin luz, te sigo insistiendo, volverlo a intentar. Cuando te recuerdo, comienzo a llorar, porque de tus labios, no puedo escapar. Ni de ti, ni de tus ojos, ni de tu forma de besar, de ti, de tu sonrisa, que hoy no quiero olvidar. Por ti suspiro yo siempre, nena, recordar. De ti, de tus ojos, de tu forma de besar, de ti, de tu sonrisa, que hoy no quiero olvidar. Por ti suspiro yo siempre, por ti suspiro yo siempre, siempre por ti yo suspiro de la regresar. Por ti suspiro yo siempre, siempre por ti suspiro yo siempre.